Gracias, señor presidente. Mire, yo no voy a nombrar el nombre de Dios en vano. También le diré que no he pedido el expediente. Se lo pediré cuando me dé la documentación de las 1.518 peticiones que tenemos pendiente y que usted se ha negado a darnos bajo la excusa de que las contrataciones de la Generalitat sean bajo secreto de sumario. Ese papel, no ponga esa cara firmado por usted, cuando usted me dé esas 1.518 documentaciones que le pediré, otra documentación en concreto de este expediente, porque, como se decía esta mañana, los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía y yo todavía no estoy para esas. Empezaré por unas definiciones del diccionario. Tengo varias, pero voy a empezar por dos. Nepotismo, desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Malversar, apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función. Y ahora le voy a contar la historia del expediente este. Esta señora, María Ángeles Mallent, que era directiva de CAXA, la número 2, era encargada del área jurídica de personal de infraestructuras y de contratación. Esta señora, encargada de infraestructuras, en vez de decidir ella hacer su trabajo, por el que supongo que se le habrá pagado antes de la renuncia, adjudica a una empresa, curiosamente, en la que administra su hermano, don César Mallent, que casualidad, que querencia por las familiares, por 60.000 euros, para que este señor vaya allí y efectivamente diga, aquí hacen falta unas cuantas teles de plasma. Para que este señor diga que hacían falta unas cuantas teles de plasma y unas cuantas señales, no sé si VC o qué, era lo que había que señalizar, para eso se le pagó 60.000 euros. Y usted dirá, ¿y pusieron las teles de plasma? No. Para poner las teles de plasma, se adjudicó a otra empresa, Info World Wide Web, por 90.821 euros, huelga decirle que también sin publicidad, ¿verdad? Y para hacer la señalética que dice el contrato, a Ferromovel 74.564 euros. O sea, a un señor se le pagan 60.000 euros para que diga que vayan unas teles de plasma y unos cartelitos. Y después a otro señor se le adjudican 90.000 euros para que ponga las teles de plasma, que, vamos, que deben hacer de todo esas teles, vamos, no quiero ni imaginármelo. Y a otro señor va a poner los carteles de VC, le pagan 74.000 euros. En total, 225.385.000 euros. 36 millones de pesetas. ¿Sabe usted lo que tiene que trabajar un mileurista para ganar este dinero? 18 años y 8 meses y unos cuantos días. Hasta aquí el nepotismo. Perdón, hasta aquí la marvesación. Ahora vamos con el nepotismo, el culebrón. Resulta que el director, hasta entonces de CAXA, hasta diciembre de 2009, don Jorge Vela, se niega a cesar a doña María Ángeles Mayent. Ya veo que lo ha conseguido usted, señor conseller, por fin, porque esta señora debe ser de AUPA porque tenía problemas con contratistas, proveedores, clientes, etc. Este señor, don Jorge Vela, es hermano del secretario autonómico de Economía y Presupuestos, don José Manuel Vela, su número dos, señor Gerardo Camps. Vaya por Dios. Y Jorge Vela decide no cesar a esta señora y dimite él. Y como José Manuel Vela le dice que está atravesando momentos difíciles, entonces a su hermano, ¿usted dirá que está en la calle? No, el mismo diciembre se le nombra responsable del Instituto Valenciano de Finanzas. Ah, ¿está ahí? Ah, buenas tardes. Espero que haya superado los momentos difíciles. Y lo vuelven a colocar al frente del Instituto Valenciano de Finanzas. Hasta aquí el culebrón. ¿Qué han montado usted? Un sálvame. Bueno, han montado usted un sálvese quien pueda y, si no, que se lo digan al señor Clemente, que ahora le tira las culpas al señor Rajoy de sus fechorías. Muy bien. Y para acabar, acabaré con otra definición que todavía no está en el diccionario de la Real Academia, pero ustedes conseguirán que esté, que es cleptocracia. En la Wikipedia ya está, porque se ve que con eso de las nuevas tecnologías va por delante. Cleptocracia es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, ¿le suena?, el clientelismo político, el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corrompidos. Es un término de creciente acuñación y se suele usar despectivamente para decir que un gobierno es corrupto y ladrón. En fin, yo no tengo mucho más que decir. Si usted quiere explicarse sobre las continuas noticias que aparecen de las contrataciones de familiares, de los cambios de puestos de familiares, de las adjudicaciones millonarias para trabajos innecesarios, si usted me quiere decir a mí que ustedes no están instalando aquí la cleptocracia, que venga Dios efectivamente y lo vea. Gracias, señora Oltra.